Let's go to Brooklyn, baby. Let's go Brooklyn, Brooklyn. Ahora te voy a llevar a Brooklyn, como entró Conor hoy al Barclays Center con la canción de Notorious B.I.G. Pero hoy Floyd Mayweather se pasó con la bandera de Irlanda y la tiró al suelo. Wow, demasiado. Hoy ya no fue World Tour Press Conference. Hoy ya fue insulto tras insulto tras malajadería, grosería y lo que sea. Sí, sí. Le quiso la gorra, le quiso pegar. Fue aburrido hoy, la verdad. Ya son el tercer día, uno atrás del otro consecutivo. Todo muy repetitivo. Claro que parece que Conor sí se está enojando, ¿no? Te voy a decir algo. Hoy Floyd Mayweather tenía organizado, dio una palabra clave y todo su crew, su entourage rodeó, ahí está, rodeó a Dana White y a Conor. Ellos no sabían y obviamente se van a enojar los de la UFC, ¿no? Y que obviamente Mayweather se fue porque no puede estar en el medio de la pelea porque solito corre. A mí me hace eso, a mí me hace eso, agarra la silla. ¡Eh, eh, eh, eh! Y le digo, ¿qué, güey? ¡Eh, eh, yeah, yeah, yeah! Porque haber trabajado bien el personaje del Chema dio para hacer una historia alterna tan llena de cosas. La locación, o sea, brother, siempre, si el Señor de los Cielos está por todas partes,